Él es quien reina con poder Creador, su fama eterna es Su voz, un eco sin final Todos proclaman, no hay nadie como Él Su luz, rabiante más que el sol Su amor y gracia derramó En Él encuentro sanguidad Por siempre reina No hay nadie como Él Ven adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, 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 oh El vencedor que a la diestra está Ante su trono montesca Era No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, oh, oh En Él está la salvación La cruz nos muestra su amor Venció Venció La muerte con poder El Rey de Reyes Es No hay nadie como Él Ven No hay nadie como Él Ven adorar al que resucitó Ven a adorar al que resucitó Ven a adorar al que resucitó El vencedor que a la vista está Ante su trono montescaerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Jesús Levanta tus manos este es el momento de adorar a nuestro Dios Con tu poder se rompe la arena Nascar, tarar, el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompe la arena Nascar, tarar, el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Ven a adorar, ay que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la vista está Ante su trono montescaerá No hay otro nombre igual Jesús 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 Mi Rey Y todo Con tu poder Se rompen cadenas Cantarán El cielo Y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo 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 Con tu Poder Se rompen cadenas Vamos declaremos como iglesia Juntos cantamos Santo Santo eres Santo 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 Tu nombre Cristo Cristo Vamos declaralo con tu poder Con tu Poder Tu nombre Tu nombre Cantarán El cielo Y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo 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 Ven a adorar a quien resucitó Esto Gas Como creyendo Se rompen cero El cielo Que se rompen Vista está Ante sus corromontes Caerán No hay otro nombre igual 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 Jesús Jesús Vamos levantes aplausos al vencedor Al Rey de Reyes Te alabamos Señor en este lugar